¡Suscríbete al canal! Estoy muy contenta porque muy pronto voy a estar con Giselle Casas en su programa Bajo el Sol de Miami. ¡Los esperamos! Haber contribuido en venir a Bajo el Sol de Miami. Es Vivian María López. Gracias, amiga. Muchas gracias por haber venido a mi programa. Súper feliz de estar contigo, con tus televidentes desde Bajo el Sol de Miami. Y qué alegría porque tantos años de amistad para mí es un gran, pero un gran honor estar aquí contigo. Amiga, ¿qué te puedo decir? El respeto no solo que tengo yo por Vivian María, es el respeto que te has ganado por tanto que has luchado en el mundo artístico. Eres locutora, eres presentadora de radio y de televisión. Eres premiada, que ya después hablaremos de eso. Eres productora, investigadora de la música y modelo. Digan que no puedes ser modelo, con lo bella que es. Pero quiero empezar el programa, como es un programa íntimo, hablando un poquito más de quién es Vivian María. ¿Cómo llegaste? Primero, ¿dónde naciste? Para que ese público conozca un poquito más la parte íntima tuya. Gracias, Giselle. Bueno, mis padres son cubanos. Mi mamá es de Guanabacoa, de que se queda en La Habana. Mi padre es oriental de Manzanillo. Imagínate que son toda esa unión de esas dos. De una punta a la otra. Y entonces ellos salieron por Nueva York a principios de los años 60, luego fueron a Puerto Rico y ahí nací yo, en la Isla del Encanto. ¡Guau! Entonces naciste en Puerto Rico. Nací en Puerto Rico. Pero llevas sangre cubana. Llevo sangre cubana, nacido en Puerto Rico, en la parte de, bueno, Santurce, que es en San Juan. Y bueno, me he criado gran parte de mi vida en Miami. O sea, que tengo un pedazo de todos esos lados en mi corazón. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo haber nacido en Puerto Rico! Es un, imagínate, una cantidad de artistas que tenemos en Puerto Rico también, que me imagino que tengas contacto con todos ellos. Como en Puerto Rico es muy querido, muchos cubanos estaban yendo a Puerto Rico, se parece mucho a Cuba en muchos sentidos, ¿no? Claro. Y se sentía esa comunidad y nada, es una isla muy bella y muy contenta de haber crecido también ahí, porque tienes otra perspectiva diferente de haber solamente nacido en Miami, por ejemplo. Tengo la parte de las raíces cubanas, como te digo, el de haber nacido y crecido en Puerto Rico, estudiado allá, y luego en Miami, pues, desarrollarme ya profesionalmente, ya de adulta. ¡Qué bien! Entonces, después de Puerto Rico, llegas a Miami. Sí, efectivamente, llego a Miami. Aquí empecé, bueno, yo había estudiado comunicación, soy licenciada en comunicación pública, especializada en radio, que es el medio que más me gusta todo, pero bueno, estudié relaciones públicas, publicidad, también diseño gráfico, o sea, todo lo que... ¡Qué bello! Lo que llaman comunicación social también, ¿no? Pero bueno, pero radio siempre ha sido mi gran pasión. Televisión, me gusta, periodismo me gusta, pero radio tiene algo mágico, entonces... No, en la radio eres una campeona. Gracias. Y entonces aquí empecé en Radio Aeropuerto, hice algunos, un tiempo hicimos en Radio Aeropuerto, hasta que eso lo vendieron a Radio Disney, y años después yo escuchaba mucho la emisora WDNA, que es la emisora pública de Miami, programas de jazz, de Latin jazz, me atraían mucho. Bueno, esa música yo me... la escuchaba siempre, me encantaba. Y entonces empecé en el año 95 a hacer el programa que se llamaba Fusión Latina, es un programa que lleva ya, bueno, muchísimos años, estuve 15 años en Fusión Latina, y luego entonces empecé con Cubaneando hace ya 10 años. Eso te iba a preguntar, eso venía, eso venía, porque Cubaneando a mí me fascina. Gracias. Eres la creadora de Cubaneando. Háblanos un poquito de Cubaneando. ¿Cómo se te ocurre a ti la idea de este proyecto? Bueno, en el programa Fusión Latina, como bien lo escuchas en el nombre, es una fusión de diferentes ritmos latinos. O sea, a lo mejor podías escuchar flamenco, rumba, o podías escuchar música pro-peruana, o sea, diferentes cosas de Puerto Rico, de Santo Domingo, de Colombia. Es muy bello, pero ¿qué pasa? Que siempre yo he tenido, aparte de mis raíces cubanas, ¿no? Y además mi madre, que es una gran bailadora, tocaba el piano, mi abuelo, que era bailador y tocaba guitarra, mi bisabuela, que era profesora de piano, o sea, tengo músicos en la familia. Espérate, y no solo músicos, bueno, tienes esa herencia, pero cantas. Entonces, ¿tienes ahí tu ritmo de vocalista también que has sido? Eso, bueno, tuve, cuando lo de la parte de la música, tuve el gran honor de grabar en ese disco de Tropicana All Stars Orchestra, que fue un disco nominado al Latin Grammy. ¿Cómo? Ahí hice, recuerdo que para mí fue un honor, bueno, trabajar ahí con el Maestro Generoso Jiménez, los coros con Juanito Marquez, la Baja Chava, ese disco. ¡Qué bello! Esa es la parte del coro, de cantar y eso, ¿no? Y antes tocaba abajo, hace muchos años, hace tiempo que dejé la música por esa parte, pero de vez en cuando le doy su... Sí, sí, le das tu toque. ...pasadita así a eso. Pero bueno, regresando a cubaneando, la música cubana siempre desde que yo estaba en la barriga de mi madre era lo que escuchaba en la casa. O sea, tú ves mi casa aquí, miras en cualquier lado, casi no cabemos porque tenemos una cantidad de LPs, de discos, de CD, de todo, discos pequeños de 45. Entonces siempre desde pequeña se escuchaba en casa eso. Entonces es la música con la que yo crezco siempre escuchando y digo, cuando yo crezca, yo quisiera hacer esto. Fíjate, yo lo tenía siempre como un sueño. Yo he escuchado, me acuerdo, que estaba en el desayuno haciendo cubanacán, allá en Puerto Rico de niña. Sí. Y yo decía, cuando yo crezca, yo quisiera hacer un programa que tenga que ver con la historia de la música cubana, la historia, las raíces, la tradición, pero que también incorpore cosas nuevas, músicos cubanos de hoy, y además de eso, músicos de cualquier parte del mundo que estén haciendo música cubana. O sea, es la música cubana, su historia y su expansión global. Eso es más bien lo que tiene que ver cubaneando. Cubaneando tiene un increíble mensaje al público, ¿no? Esa creación que se te ocurre, la lograste. La lograste por perseverancia, porque eres un ser perseverante y luchador, porque no todo el mundo puede hacer que los sueños se conviertan en realidad. Y ese sueño lo llevaste a éxito. No, yo siempre no he conocido nada. La verdad que he aprendido de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, que siempre desde que vinieron a este país sin nada, lucharon para echar hacia adelante. Además de eso, han sido un ejemplo vivo para nosotros los hijos, las nietas, los sobrinos de todos estos familiares, y además muchos otros a quienes admiro. A ti mismo te admiro muchísimo. A tu hermana, a tu familia. O sea, son gente fenomenal. Además de eso, están tan talentosos, ¿no? Pero bueno, somos personas que hemos luchado. Vinimos aquí a echar hacia adelante, a luchar y a lograr los sueños, ya que este país te permite lograr tu sueño en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, sí, me siento feliz de haber logrado eso, y las diferentes cosas que a través de mi trayectoria he ido logrando, porque lo hago con gran amor y con una pasión increíble, que eso yo creo que no lo puedo esconder. Bueno, nada vamos a esconder. Vamos ahora a una... Nada vamos a esconder. Vamos a hacer otro tipo de preguntas. Ahora cuando regresemos, vamos nada más que a una pausa comercial y regresamos enseguida. Hola, queridos amigos. Aquí estoy a través de GCTV1.com y el programa Bajo el Sol de Miami. Solo quiero informarles que estamos activos todos los días en Facebook y Instagram y también Twitter. Cuando entran a www.gctv1.com pueden ver las entrevistas ya hechas. Todas las semanas tenemos una entrevista nueva que pueden disfrutar. Muy pronto tendremos otra página en GCTV1 donde las entrevistas serán también visual. También tendremos una galería donde podrán ver todo lo que va a pasar en el 2021 con los eventos de Bajo el Sol de Miami. Espero que esto les haya servido para que estén un poquito al día de lo que está pasando con Bajo el Sol de Miami a través de GCTV1.com. ¡Los esperamos! Bueno, pues aquí, amigos, estamos de vuelta en Bajo el Sol de Miami. Como les prometí, con Vivian María, hablando un poquitico de cosas más íntimas de Vivian María, sabemos que siempre te levantas corriendo porque vivimos en un mundo donde todo es correr. Trabajas en el Miami Dade College, a veces te vas tomando tu cafecito en el carro, pero eso para mí tiene mucho mérito porque no todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo logra. Háblanos un poquito del Miami Dade College. ¿Cómo no? Bueno, sí, yo siempre estoy motorizada. Desde muy tempranito duermo pocas horas. Yo sé que eso no es muy saludable, pero es que siempre tengo la cabeza pensando cuando yo voy a dormir estoy soñando ya las cosas que tengo que hacer el día siguiente, más soñando con muchísimos proyectos que tengo en mente, más los que no tengo que los estoy creando ya. ¡Qué bueno! Pero en Miami Dade que es un college maravilloso, como tú sabes, que he abierto muchas puertas a muchas personas, tengo el placer de poder trabajar con muchos estudiantes, con la facultad, con muchos administradores, trabajo en la parte más bien administrativa, con la presidencia, y aparte de eso, en el Wilson Campus, que es el campus que está en Downtown, que está lleno de vida, tenemos muchísimo arte, tenemos música y trabajo con todo eso haciendo diferentes presentaciones, grabo muchos voiceovers para diferentes videos, proyectos, programas, entonces son programas de entrevistas del mundo de músicos de jazz. All That Is Jazz es un programa que empezó hace solamente un año y pico, después vino la pandemia y tuvimos que hacer una pausa, pero no, estamos ya de vuelta y ese fue un programa que yo propuse hacer porque Jazz at Wilson es una cosa que se lleva a cabo hace más de 25 años, conciertos gratis al mediodía una vez al mes, y entonces se hace el concierto y se quedaba así todo, yo dije, ¿por qué no hacemos un programa que tenga que ver con entrevistar al artista que viene invitado? y entonces empezamos a hacer lo propuse y lo empecé a coproducir también y bueno, y en pocos meses ese programa Jazz fue merecedor de una nominación al Suncoast Emmy. ¡Wow, felicidades! gané el premio Davey Award, o sea que ya enseguida me levantó interés y ha gustado muchísimo y bueno, pues ya estamos seguidos. Bueno, yo soy una que le encanta el Jazz y tu programa merece mucho respeto y te felicito por eso y por otras cosas que vienen ahí de felicitación, definitivamente. Gracias a usted. Bueno, una preguntita, ¿cómo haces tiempo para poder ir, ya que ese cafecito vas tomándotelo corriendo, para tener una linda cena, para comer con alguien? Por ahí viene, por ahí viene. Vivian María tiene alguien en su vida que le dé algún tipo de apoyo, algún tipo de inspiración para seguir adelante porque dicen que atrás de una linda mujer tiene que haber un gran hombre al igual que atrás de un buen hombre tiene que haber una gran mujer. Definitivamente. Bueno, definitivamente todo lo que has dicho, inspiración, apoyo, felicidad, sueños juntos, o sea, sueños compartidos, definitivamente tengo a esa persona muy especial, Willy, que para mí estamos colaborando en tantos proyectos juntos, o sea, no solamente nos divertimos muchísimo porque es una bella persona, divertida, es un soñador también, es artista, bueno, muchas de estas obras que están viendo acá. Bueno, yo, desde que entré, desde yo que entré aquí a tu casa, porque estamos haciendo esto desde la casa de Vivian, quedé fascinada con esa obra. Sí, también, fascina también. Y la creó tu pareja. Sí, como no, Willy, bueno, él es multidisciplinario, trabaja muchas cosas aquí, una que es como una serie con unos tabacos, estas son unas velas muy lindas también que huelen riquísimas, que de hecho aquí me hizo una de cubaneando de mi programa con la comida María. Y entonces también esta que tú ves acá que también es la cosa tan moderna que hay del face, sí, o sea, que te identifica, ¿no? También está haciendo una serie muy linda y muy emotiva de lo de Cuba S.O.S. ¡Qué bien! De Padre de Vida también que ha sido, que ahora mismo está expuesta en el Historic Gato Building en Key West. ok. Y además es una caja de música que por acá tenemos una de Ciela que está terminando de hacer, o sea, que en realidad siempre él está creando y eso a mí me encanta porque como yo soy una persona que también estoy igual siempre que creando e inventando, produciendo algo, estamos trabajando juntos muchos proyectos, ya sea los artísticos, la fotografía que tú ves, muchas de las fotos, bueno, la fotografía que ustedes ven. Bellas fotos. La hacemos, también somos un creative team, un creative couple y además de eso estamos trabajando juntos un documental de un súper músico que adoramos todos y yo sé que es muy querido por todos, seguramente los que están mirando acá el gran maestro Juanito Márquez que actualmente tiene 92 años de edad y es no solamente un ser humano maravilloso fuera de este mundo sino también por supuesto una de las, posiblemente una de las últimas leyendas vivientes de la música cubana que estamos trabajando en un documental al maestro Juanito Márquez, también estamos trabajando en hacerle un homenaje y otras cositas más que estamos tratando de buscar la llave de la ciudad para él, todas las cosas que yo sé que él merece como hay tantos que lo merecen, no, pero estamos trabajando en esos puntos entre tantos proyectos. Eres una luchadora, definitivamente Vivian es una luchadora y llegar a ese punto de tu vida donde puedas haber encontrado a alguien, a una pareja que tenga similitud contigo, afinidad en todos esos sueños que puedan compartir juntos, es un regalo de Dios. Es una gran bendición. Es un regalo de Dios. Muchas personas no llegan a tener ese regalo por algo porque dicen que las casualidades no existen y fue algo merecido tanto en la vida tuya como en la vida de él. Así que eso es algo bien, bien maravilloso. Y seguirán adelante. Claro, hay muchos proyectos que estamos haciendo y bueno, siempre ahí tenemos esa unión que es muy fuerte que nos ayuda a seguir adelante con todas esas cosas. Esas cosas llegan, llegan porque la imaginas y después de imaginarla la trabajas y siempre, siempre todo eso para la persona luchadora se cumple. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con Vivian. ¡Muchas gracias! Y si te viwan presenta todos los jueves a las siete de la noche el programa Bajo el Sol de Miami y también los viernes a las once de la mañana el programa Una Pizca de Sal con Sil. Necesitamos un favor, entren y suscríbanse para que el canal continúe teniendo rey. Muchas gracias a todos y bendiciones. Bueno, pues aquí regresando a Bajo el Sol de Miami con Vivian. Vivian, eres experta definitivamente en dar noticias. Ok. Esas noticias, explícanos de ese programa. Bueno, este programa Univision América fue algo que se creó con la idea de presentar noticias que tienen que ver desde la costa este a la costa oeste. O sea que no fue fácil porque tú sabes que ciertas noticias que tú puedes entregar a un público que se encuentre por ejemplo aquí en Miami no va a ser igual que se encuentre o sea las noticias que atañen a otro público que esté en otro estado tan distante a nosotros. Pero fue sumamente interesante porque presentábamos noticias que tienen que ver con una gama grandísima de diferentes tópicos hasta cosas de buenas noticias también que se presentaban ahí. Fue una experiencia muy pero muy linda Bueno yo tengo entendido ahora que dices experiencia muy linda que sale por nueve emisoras de radio imagínate tú sale en los Estados Unidos Miami, Florida Chicago Los Ángeles California Las Vegas Nevada Dallas Houston McAllen McAllen Autismy Austin 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 lo dije ahí ahí se reflejó el cubaneando de Giselle Casa San Antonio y Texas increíble poder estar en contacto con nueve emisoras era algo muy interesante porque por ejemplo yo hacía vamos a suponer una noticia que tenía que ver con algo de Austin Texas yo tenía que sonar como si yo estuviera haciendo la noticia en Texas no es que se crean que yo estoy desde Miami haciéndolo o sea que el oyente que estaba sintonizado pensaba que yo estaba ahí mismo viendo un juego de básquetbol por ejemplo estoy reportando sobre eso o cualquier otra noticia era local igual que el tiempo que se daba el tráfico todo eso estaba era parte de la programación y bien difícil y bien difícil porque yo en realidad estoy aquí pero yo no estoy en Los Ángeles no estoy en Chicago o sea teníamos que como que en cierta manera uno tiene que meterte en ese mercado y conocerlo muy bien ese horario y el horario ese que es un horario completamente diferente completamente al que estás viviendo y un horario muy importante porque es el horario que le llaman traffic time o sea de la mañana de las 6 de la mañana o sea que era un horario muy fuerte con muchísima audiencia y a la misma vez pues la noticia pues como te digo que son ah y otra cosa el acento tienes que tener pues el acento neutro que normalmente tú sabes que uno no pronuncia las S necesariamente en todos los momentos pero cuando yo estaba dando las noticias pues presentaba las noticias de esa manera con un acento pues diferente bueno ahora que dices de acento sí ¿te gusta España? me encanta ¿te fascina? ¿has estado en España? no he estado todavía he estado en Italia que me encantó pero tengo mi deseo de ir a España es uno de mis sueños bueno España yo viví en España tres años cuando salgo de Cuba te lo digo porque estábamos hablando de acento pues entonces yo podía pues entonces yo podía haber estado con Vivian hablando como una española hombre a ver si me dan un trabajito ahí con lo de las nueve emisoras para poder hablar algo de España pues sí me encanta la idea ¿te gusta? bueno España de verdad maravilloso muchos artistas Alejandro Sanz eso corren las venas de nosotros eso está la madre patria y eres actriz también ahora que estamos hablando de eso de que corren las venas ¿has hecho algún tipo de producción artística? sí bueno hay una cosa de actuación más bien tiene que ver con una época que estuve haciendo un poco de comedia a mí me gustaba disfrazarme o sea convertirme en un personaje completamente diferente lo que pasa es que no tengo fotos ahora pero si te las enseño no me voy a ver claro wow no 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 pero era era es como convertirte como te digo en un personaje completamente diferente a lo que estás viendo en este momento o sea que era algo muy lindo eso me viene por la buena artística de mi madre Gloria que bien que ella desde Cuba también hizo actuación ella toca piano bailaba con parsas mi tía también mi abuelo también o sea que me viene por esa parte entonces en eventos he hecho algunas producciones musicales aquí en Miami por ejemplo he hecho algunas cosas que son unos homenajes producciones que he hecho para por ejemplo el maestro Germán Piferred para Juan Pablo Torres ahí tuve toda cantidad de artistas que participaron en esos conciertos que eran para para homenaje a esos artistas que a su vez era para recaudar fondos porque estaban enfermos ambas de ellos estaban enfermos con cáncer eran diferentes momentos que lo hacía o sea la música igual que lo hice para los presos políticos también trabajé mucho por la Federación Mundial de Expresos Políticos Cubanos por muchos años también he hecho o sea que me gusta mucho poder hacer eventos culturales pero que a la misma vez es como un dar de vuelta no hay como tu vida artística la disfrutas mucho la disfrutas incondicionalmente y eso es maravilloso poder tener un trabajo donde uno día a día lo disfruta porque hay personas que tienen que trabajar y no son imagínate alegres con lo que están haciendo porque quisieran trabajar en lo que de verdad para lo que nacieron exactamente naciste para ser artista mira mira tú también naciste para ser artista tengo entendido que Cachao un gran músico te adoraba te adoraba Cachao yo yo recuerdo mira por allá atrás dice Cachao ahí nos está Cachao acompañando yo digo que todos los seres que pasaron por nuestras vidas son seres que aún viven en nuestro corazón no me cabe duda y ese Cachao tiene que seguir viviendo en el tuyo porque hiciste mucho por Cachao y Cachao hizo mucho por ti si no la verdad que te digo mira parte de mi trabajo este que tiene que ver con la música con la cultura los conciertos las presentaciones mis programas de radio tienen mucho que ayudar a que la memoria de estos grandes músicos estos grandes artistas no muera que su música siga que su legado siga entonces pude compartir con músicos tan grandes como Chico Cachao el mismo Cachao Bebo Valdés Generoso Jiménez Pajardo estoy mencionando solamente algunos pero imagínate tú estamos hablando de veintipico de años poder yo siempre compartir con ellos y llega un momento en que no es que tú estás trabajando solamente profesionalmente con ellos sino ya se convierten casi un miembro de tu familia o tu miembro de la familia de una amistad porque hay ese cariño ese respeto y además ya es alguna familiaridad muy especial yo sé también que trabajaste con Emilio Estefan sí cómo no en una época qué época fue bueno cuando salió el disco 90 millas de Gloria Estefan ese disco que fue el nominado ganador de Grammy todo eso se hizo un especial para radio bueno tuve dos oportunidades que trabajé con el estudio de Emilio primero fue cuando se hizo 90 millas que era un documental radial que la narradora Bernadette Peters tú la conoces de la Broadway Gloria Estefan entonces en ese documental yo hice todas las traducciones hice las interpretaciones en ese momento que se estaba grabando eso de Cachao de Paquito Chavarría Generoso Jiménez esa fue una de las veces que pudimos trabajar juntos en ese documental que quedó bello bello en otro momento fue también cuando fui jurado fue Celebrity Judge con Gaitan Brothers a través del estudio de Emilio Estefan que también fue una hecho varias veces el trabajo como jurado de Talent Search ¿y te gustó ser jurado? ¿te gusta? ¡ay me gusta! y no me gusta no me gusta o sea me gusta porque todo lo que hago me encanta pero hay momentos en que me gustaría como poder siempre siempre decir todo lo más lindo a todas las personas yo sé que es difícil a las personas les ayuda claro cualquier información que uno les dé cualquier guía pero no te creas si a mí yo como que especialmente cuando lo hago para los niños el de Young Talent Big Dreams en el que lo hago en el Miracle Theater pues muchas veces son niños y tú ves que tienen el talento pero que al amor tienen que desarrollar un poquito más entonces yo trato de ver de qué manera se lo puedo decir no quiero abrir sentimientos pero los quiero ayudar para que sigan creciendo musicalmente yo sé que ser jurado es un trabajo muy difícil para una persona como tú también que no quieres herir a nadie porque como dijiste ya lo dijiste todo lo dijiste todo en base del jurado hay que tener mucha paciencia y mucho tacto mucho tacto para no herir a los demás hoy en día los programas de 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 trayectoria como de ser jurado es a lo que me refiero son un poco crueles son un poco crueles es al pan pan y al vino vino como aquel que dice ¿no? y y a veces no se les puede cortar la inspiración a un niño o a cualquier persona no solo a un niño una persona que viene con un sueño que trabajó ese tacto que llevas siempre nunca lo pierdas porque sé que no lo vas a perder porque ya eso es una cosa natural en ti de verdad que sí pero es verdad eso puede lograr que una persona crezca musicalmente bueno musicalmente artísticamente o lo que esté haciendo o también le puedes eso mismo romper el corazón a alguien que ya lo deje por supuesto y le puedes cambiar la vida a alguien con una palabra linda con una palabra de aliento que creo que es lo importante y eso mismo todos estamos aquí para aprender crecer para cada día seguir y haciendo lo mejor de nosotros ¿no? es verdad que sí bueno con esas lindas palabras lo dejamos y vamos a regresar para el último segmento que quisiéramos tener no un último segmento muchos segmentos más con Vivian que tiene una vida y una trayectoria maravillosa en el mundo artístico pero el programa de Bajo el Sol de Miami es un poquitico corto porque ella necesitaría que le hicieran un homenaje definitivamente un homenaje por tanta vida que ha tenido en este mundo tan difícil del arte de verdad que sí regresamos amigos dentro de un momento bueno pues aquí de regreso con Vivian María bueno Vivian en el segmento anterior estábamos conversando de Juanito Márquez y todo lo que has hecho por Juanito Márquez ¿quieres hablarnos un poquitico de esos proyectos que están en mano ahora en este momento de Juanito Márquez? cómo no cómo no bueno estamos en proceso de crear este documental sobre la vida de Juanito Márquez ok también un homenaje que queremos que sea se convierta en un concierto homenaje me gustaría hacerlo que incluya una exhibición por ejemplo de guitarra o sea para la parte histórica que se conozca más de su trabajo como músico pero hacer como un gran final si se pudiera decir con música en vivo ese es uno de nuestros sueños también y bueno pues estamos también esperando que se logre conseguir algo como la llave de la ciudad alguna proclama como él lo merece para su disfrute y también de su familia y de todos los que lo queremos y admiramos no solamente aquí en Miami en todas partes del mundo porque músicos que se comunican conmigo los que bailaron con el pacá los que bailaron con la nariz fría con alma con alma los que siguen disfrutando de trabajar con él o sea que yo creo que lo van a agradecer muchísimo y también yo quiero darle mucha felicidad a su familia y a él en vida que es muy importante hacer las cosas en vida yo sé que homenajes póstumos son muy bonitos pero no hay nada mejor que poder disfrutar de hacerlo y que la persona lo pueda disfrutar eso definitivamente muchas personas te lo van a agradecer porque admiradores de Juanito Márquez van a sentir ganas de poder ir a ver y a disfrutar a conocer claro que sí si tuvieras un consejo que darle a los artistas que comienzan en este mundo del arte productores cantantes bailarines imagínense actrices de todo todo lo que tiene que ver con el mundo artístico que ya tienes experiencia por los años que les has que les has dedicado a esto ¿no? ¿qué consejo darías? bueno sé que habría muchos consejos que dar porque es un mundo que no es fácil pero yo creo que lo primero es que no tengan miedo que sueñen mucho y que logren su sueño o sea que hagan todo perseverancia dedicación trabajo enfocarse mucho hacerlo todo con pasión si es algo que ellos sienten que tienen por dentro irse por ahí o sea encontrar tú y yo encontrar quién eres tú estudiar mucho es muy importante también perfeccionarte cada día más aprender de los que tienen experiencia también instruirte ya sea por material educativo pero también haciendo el trabajo como hands on como dirían en inglés o sea que yo creo que no sé no si sueñas alto no tener miedo de soñar muy alto sé que lo vas a lograr si te propones hacerlo y además de eso lo haces con amor con respeto ayudando a los demás también o sea haciendo todo yo creo que desde el corazón profundamente sé que lo puedes lograr pero sobre todo trazarte un plan e ir haciéndolo logrando cada parte e ir creciendo y si tienes algo que debes mejorar pues no tengas miedo trabajalo para perfeccionarlo y mucha paciencia 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 que yo me digo siempre en las mañanas paciencia Giselle paciencia para poder lograr las cosas donde se puede contactar el público tus admiradores las personas que quieren saber hablar ver como tener un ticket si lo si lo pones a venta de un evento como se comunican contigo bueno en este momento pueden por ejemplo yo tengo mi página web que es viviamaria.com en este momento está bajo construcción porque estoy añadiendo las ciertas cosas del trabajo de Bojanito Márquez pero por ahora bueno en las redes sociales Viviam con M de música Viviam María también en Instagram en Facebook por ejemplo a través del número telefónico el 305 984 5035 y bueno y hablando del programa si quieren escuchar el programa cubaneado claro por supuesto los miércoles la cita es los miércoles a las 7pm hora de Miami 88.9 FM en la radio si sintonizan a través del internet wdna.org y hay momentos en que por ejemplo a lo mejor usted quiere escuchar esta música por la madrugada o a lo mejor estás en otro país y la quieres disfrutar en cualquier momento del día bueno mixcloud.com la tiene 24 horas al día diferentes programas en diferido o sea que hay diferentes momentos que se puede disfrutar cuando uno quiere el programa o en vivo también a través de iHeart Radio iTunes Radio TuneIn Radio también felicidades 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 porque vas corriendo corriendo pero también yo sé que corre yo sé que ya corre pero también yo sé que se toma un día a la semana para descansar y poner sus ideas en orden porque aunque corra ella siempre tiene un plan y el plan no se puede hacer corriendo ella se toma ese momentico para escribir para analizar y para ponerse una meta y esa meta que siempre logra es por eso definitivamente Vivian no quisiera dejarte ir porque dejar ir a una artista a una conductora a una productora imagínate del programa Bajo el Sol de Miami es algo un poquito sad como se dice en inglés triste triste porque quisiéramos seguir escuchándote a través del programa y conocer un poco más de tu vida íntima pero les prometo que más adelante volveremos a tener a Vivian cuando ya tenga otros proyectos que vienen en camino y le damos mil gracias yo le doy mil gracias por haberme tenido en su casa y como siempre terminamos el programa de Bajo el Sol de Miami como esa mía con un cafecito cubano y quien nos preparó este cafecito cubano Willy Willy preparó este cafecito cubano y déjenme decirles que siempre brindamos en el final del programa y brindamos para que siempre todos tengan prosperidad amor y que nunca dejen a Dios fuera de sus vidas para que todo sueño se pueda convertir en realidad vamos a tomar un poquitico de nuestro café amiguita salud por ustedes también gracias ay que rico mmm bueno Willy se ganó lo de cafetero hoy porque hizo el café exquisito exquisito y él es un gran amante del café y bueno deseamos que ustedes también lo estén disfrutando con nosotros Giselle para mí ha sido un gran honor tenerte aquí en nuestro hogar este tiempo que hemos pasado juntos de verdad en el sol de Miami ay yo lo miro porque me encanta esa salida le queda tan linda verdad gracias amiga de verdad gracias de verdad y a todos ustedes por acompañarnos también aquí en nuestro hogar esta tarde esta noche cuando sea que estén mirando este programa disfrutándolo y por favor sigan apoyando el gran trabajo que hace Giselle Casas de verdad que sí no solamente en este programa sino ella ayuda ella también yo quiero aprovechar para decirte gracias porque has ayudado a tantas personas por tantos años eres una profesional completa en todos los sentidos no solamente como artista que lo eres valerina además de eso es una familia musical muy respetada a quienes yo admiro muchísimo a todos ellos y a ti también como una gran mujer que eres de verdad una madre increíble una abuela increíble y de verdad felicidades por todo lo que te agradezco me has emocionado por decir eso pero terminamos el programa diciendo que Vivian es alguien que merece el respeto de todos nosotros así que bendiciones y seguimos tomando café hasta la próxima los queremos vamos a ver